Si usted va a edificar una fe correcta, necesita abrir sus ojos a la revelación de Dios a cómo Dios ha estado tratando con usted, cómo Dios le ha estado llamando, cómo Dios ha estado hablando a sus vidas, cómo Dios le ha estado socorriendo cuando usted ha estado en necesidad. Pero por el otro lado se necesita un esfuerzo personal. Dios es un caballero y Dios nunca interrumpirá su voluntad. Él toca la puerta y llama, pero usted tiene que abrir. Entonces se desarrolla una relación personal. ¿Cuántos dicen amén?